¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y le pagan 10 millones de wons a Lisa y se ve increíble sin flequillo. El 28 de junio la integrante de Blackpink fue vista en el evento fotográfico para el show de Bulgari en la Galería Kukye en Kyungubu, Seúl, realizado para celebrar el 75º aniversario de la marca de joyería. Vestida con un elegante vestido blanco, Lisa se veía increíblemente hermosa, cautivando a los presentes. El vestido también robó el espectáculo con su escote en la espalda y su cintura, ganando impecable admiración por su figura. No fue solo su atuendo lo que deleitó a los fans y espectadores. Lisa sorprendió a muchos al cambiar su peinado para el evento. Conocida por siempre lucir flequillo, Lisa había expresado previamente su afición por el cabello frontal durante su aparición en el programa de entretenimiento de JTBC, Gnowing Bros, del 2020, expresando no renunciar a su flequillo sin importar qué. Durante el programa compartió en broma que renunciar a su flequillo se le ofrecería una oferta pública de 10 millones de wons, 7,6 millones de dólares. Luego bromeó diciendo que permitiría que le quitaran la mitad del flequillo si hicieran una oferta de 5 mil millones de wons, 3,8 millones de dólares. Los internautas que presenciaron el nuevo peinado de Lisa inundaron las comunidades en línea con sus reacciones. Algunos comentarios decían, Definitivamente, Bulgari le dio 10 mil millones de wons, 10 mil millones de wons. ¿Se ve tan hermosa incluso sin flequillo? ¿Por qué no quería deshacerse de él? De cualquier manera es bonita. ¿Su frente es tan bonita? ¿Y su frente es tan bonita? Espero que la muestre de vez en cuando. Entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas? ¿Piensas que se ve increíble Lisa de Blackpink sin el flequillo? Y BTS consigue su segunda victoria con Take-Two en M Countdown. En la transmisión del 29 de junio de M Countdown de Mnet, Take-Two de BTS fue nominado para el primer lugar contra S-Class de Stray Kids. Los chicos lograron una puntuación de 7,750 y finalmente se llevaron a casa su segunda victoria con Take-Two. ¡Felicitaciones a los chicos! Con el paso de los años, los miembros de estas agrupaciones han regalado a los fans varios momentos juntos, así como en el mes de abril donde Minju de Seventeen alegró a sus fans luego de compartir en sus redes sociales fotos con sus mejores amigos. El integrante de BTS y el miembro de Astro, sin embargo, el pasado 27 de mayo, los miembros de la línea del 97 fueron captados juntos en una salida nocturna, visitando un restaurante, dejando una linda foto para sus fans. Uno de los comensales en ese momento comentó, John vino a la universidad de Conkun, Simané, anoche junto con sus amigos y todos hicieron un bonito dibujo del número 97 en conmemoración a su grupo pequeño. Muchos internautas no pudieron evitar ver el regalo que les había dejado en el restaurante con el enorme 97 y todas las firmas de cada uno de los de la línea del 97. Aunque los fans dudaron de quién era la última firma, según un fanático era la de Jejun de NCT, pues este idol quiso firmar con su verdadero nombre, Juno, y no con su nombre artístico. Y la decisión de RM sobre una posible separación del grupo. Los gastos como producción, vestuario, maquillaje, entre otros, significan un gran gasto para los chicos y la empresa. Por esto, Bansy Hugh le ofreció a RM para que hiciera de su carrera en solitario para que el grupo se disolviera. Sin pensarlo dos veces, el talentoso rapero no aceptó esta gran propuesta ya que decidió seguir al lado de sus compañeros. Para maravilla de todos lograron superar dicha crisis y hoy en día Hype es una de las empresas más millonarias del K-Pop. Específicamente gracias a los chicos de BTS. No cabe duda que la decisión de RM impactó en el futuro de los chicos de BTS. Anécdota que marcará toda su vida. Gracias a esta decisión y a muchas otras que hicieron, BTS es lo que es ahora. Y Jungkook de BTS reveló su nuevo piercing en su último directo. Y esto fue tendencia en las redes sociales. Y recientemente, J.C. Balvin, el CEO de la marca Bulgari, de la cual es embajadora lisa de Blackpink, además de que estuvo siguiendo dos cuentas de fans y también en su historia de Instagram, publicó la canción Dreamers de Jungkook. Muchos no están de acuerdo de que Jungkook sea embajador de Bulgari, pues dicen que le empezará a caer bastante hate a lisa de Blackpink. Pero, ¿tú qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que sea medio injusto que simplemente le caiga hate porque Jungkook sea parte o embajador de Bulgari? Y fans preocupados con la nueva función de mandar cartas a los artistas de Hype, los fans ahora tendrán un nuevo servicio que se llama Fan Letter, donde podrás mandar cartas a tus artistas favoritos de Hype. Pero esto también ha preocupado a muchos, pues muchos dicen que le pueden enviar cosas negativas, posiblemente amenazas, entre muchas cosas sirientes a los chicos de BTS. Pero, ¿tú qué opinas acerca de este servicio? Y V de BTS es criticado por este motivo. Recientemente, Ty, en su Instagram, publicó el film sobre la colección masculina de invierno de Celine, pero fue criticado por muchos, pues decían que en el fondo se podían escuchar algunos gemidos, lo cual daba una mala imagen, pues tenía connotaciones un poco más candentes. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que es criticable, pues, por el público que sigue a V o piensas que está en su derecho de publicar cualquier cosa? Y Jungkook revela una imagen teaser para su debut en Solitario 7. El 30 de junio, a la medianoche hora coreana, el idol global lanzó una imagen teaser y reveló el título del sencillo digital titulado 7. El sencillo digital está generando expectación entre los fans de todo el mundo. Según el anuncio de ese día, 7 será una pista refrescante de verano que electrificará la temporada de calor. 7 de Jungkook se lanzará el 14 de julio hora coreana, así que estén atentos para más avances de la fecha. ¿Y Taeyeon sorprende con una publicación en Instagram? El 29 de junio, la última publicación de Instagram de Taeyeon se convirtió en un tema candente en línea. Compartió las fotos de ella misma con un traje de cuerpo entero y jeans desabrochados junto con el mensaje. Espero con ansias. Taeyeon también se burló de su próxima colaboración con la casa de perfumes Deep Seek. Los fans respondieron, ¿La segunda diapositiva? Hola, me estoy muriendo aquí. Uni, necesitamos más publicaciones. Esto es tan ilegal, entre otros comentarios. E impactantes noticias, pues top estará en el elenco de Squid Game 2, pero los internautas coreanos declaran que no la verán. El 29 de junio hora coreana, Netflix anunció una sorprendente segunda alineación del elenco para la muy esperada serie original Squid Game 2. Sin lugar a dudas, el nombre más sorprendente de la lista fue Top, también conocido por su nombre de pila, Choi Sung-hyun. Top ha estado alejado del escenario del entretenimiento en Corea desde el 2017, luego de ser declarado culpable de usar drog ilegal marijuana y recibir una sentencia de libertad condicional de dos años. En 2019, la estrella afirmó en su SNS que no tenía intención de regresar a la estancia del entretenimiento. Luego, en abril del 2022, Top participó en el sencillo digital Steel Live con Big Bang antes de separarse de YG. Ese mismo mes, más recientemente, apareció en los titulares al afirmar en SNS que había dejado Big Bang y que no regresaría al grupo. Muchos fans de Big Bang desde hace tiempo han dado la espalda a Top luego de sus diversas controversias, citando su comportamiento y acciones egoístas como sus razones y ahora parece que Top está regresando con su primer proyecto de actuación en Corea en aproximadamente nueve años y esta vez no son solo los fans de Big Bang los que están haciendo caso omiso. Para numerosos internautas coreanos Squid Game 2 se ha convertido inmediatamente en una serie que no verán. Comentarios han dicho lo siguiente el grupo de talentos de los actores masculinos de Corea del Sur debe estar completamente seco si realmente no pudieron encontrar a nadie además de él. Espero que esa serie se convierta en el mayor fracaso de la historia de Netflix lo dudo. Oh, está bien adiós Netflix wow, felicidades Top todos esos años que pasaste haciendo conexiones indirectas con la parte superior de la parte superior de la industria de entretenimiento finalmente dieron sus frutos ver a Netflix rociar Marihuana en su mayor éxito en tiempo real y aquí todos pensamos tienes que ser bastante difícil hacer esta segunda temporada para que se estrelle y se queme lo lograron incluso antes de comenzar a filmarla lo siento por los otros talentosos miembros del elenco no voy a ver esto deja que esto pase y tendremos que aguantar la cara de Yuna In en los cines antes de que nos demos cuenta director Juan elegirlo para esto es literalmente disparar y mat a todos los actores talentosos y trabajadores en ascenso que van a audiciones toda la semana para un papel pequeño no les dijo literalmente a todos que se iba a retirar Top solo ve a la luna nadie te quiere aquí bueno ya no veo esto mientras tanto Top fue anunciado como miembro del proyecto Dear Moon una misión turística civil a la luna con SpaceX en diciembre del 2022 y tú qué opinas sobre todo esto piensas que por a la mejor Top haber cometido algunos errores en el pasado significa que no tiene talento o eso no tiene que ver y piensas que a la audiencia internacional le importará pues posiblemente no lo conozcan tanto o tú qué opinas piensas que tal vez en Corea no se vea mucho pero en el extranjero no les importe demasiado y aún así sea una serie exitosa por su historia que esperemos que sea buena o por lo menos entretenida bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse haciendo click aquí y si les gustó este video les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo click aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!